Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y llegó esta hora de la mañana en donde escuchamos los sabios consejos del oráculo de Buda para este lunes, que nos transmite el maestro máster en Feng Shui, César Pein Bear. Ni hao, San Shen hao. Hola amigos de nuestro día, feliz inicio de semana. Y hoy lunes 27 de julio es día de dragón de madera. Es excelente para todo lo que tenga que ver con el amor y el romance. Todo lo que tenga que ver también con las mudanzas, cambios de casa, así como hacer algún tipo de reparación, sobre todo eléctrica, va a ser muy favorable. Si tienes por ahí la oportunidad de limpiar tu estufa, es muy, muy, muy bueno, ya que de acuerdo a tradición, esto va a estar ayudando a abrir cualquier tipo de obstáculo, o camino que tengas, sobre todo en el área legal. Evita a toda costa todo lo que tenga que ver con remodelar o escarbar, así como prestar, invertir o pedir dinero prestado. El tipo de recomendación que te doy el día de hoy es que coloques el árbol de mandarina en el área del sureste. Recuerda que este punto cardinal es el área del dragón, animal que está rigiendo el día de hoy. Esto te va a traer abundancia y éxito durante todo el día. Espero que la luz de todos los Budas te acompañen en este inicio de semana. Xie xie, zai xien. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.